Cómo activar leer pantalla en iPhone 8. Si quieres activar la opción de leer pantalla en tu iPhone 8 y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, tienes que entrar dentro de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta accesibilidad. Cuando estés dentro de accesibilidad, tienes que buscar el apartado de contenido leído. Entras dentro de contenido leído y cuando estés dentro, tienes que buscar leer pantalla. Esa opción es la que tienes que activar. Ahora, cuando quieras utilizar la opción de leer pantalla, lo que tienes que hacer es deslizar dos dedos desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. Ahora mismo no suena porque el teléfono está en silencio, pero simplemente si le diera volumen ya sonaría. Aquí lo podemos parar y esto lo podemos mover y ponerlo donde queramos. Y así se haría. Hasta la próxima.